Vamos, caminando, salamos. ¡Pablito! ¡Voy, voy, voy, voy! Señor, bien, ¿y usted? Bueno, estamos caminando. Claro, visitando el pueblo. Impulsando el cambio. Este 6 de diciembre con tu voto. Aquí están los liderazgos. Leandro Domínguez, tu vecino de Libertadores. ¿Dónde vive usted, señor Leandro? Fundación Cap. Fundación Cap. Él es nuestro representante ante la Asamblea Nacional en Fórmula con Carlos Lozano. No te olvides. Tu propio vecino. Ya tú sabes, abajo a la izquierda. Sí, porque ya este gobierno no significa nada. Así es, correcto. Porque ya no camina. Y porque en la unión... Está la fuerza. No es nada. Ok, vamos.